Los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web trucostechnos.com donde podrás aprender guías, soluciones sobre todos los programas y aplicaciones móviles Además te dejamos invitado a visitar juegos foral donde podrás aprender guías, soluciones y trucos sobre todos los juegos del momento En esta ocasión les enseñaremos paso a paso lo que deben hacer para poder crear un video o bien editar un video de kawaii poniéndole letras o emojis, etc Lo primero que debemos hacer es entrar a la aplicación de kawaii y como vemos ya estamos en el inicio Lo que haremos será crear un nuevo video y como vemos aquí ya estamos listos Le haremos un video Como vemos este video dura 2.5 segundos lo que debemos hacer es súper sencillo Le daremos a siguiente y luego aquí nos dan las opciones de poder agregar ya sea stickers, textos, música, efectos, etc Lo que tenemos que hacer es presionar en texto En caso de que si nosotros queremos agregar letras o un texto Le daremos a texto en esta cosa Y podríamos escoger en la parte superior el tipo de letra que queremos escoger En el caso yo escogeré esta Y aquí podríamos escribir el texto que queremos En este caso yo pondré trucostechno.com Podríamos agregar emojis Agregar eso y podríamos agrandar o achicar Yo lo dejaré ahí Y en la parte inferior como vemos se nos aparece una barra Esta barra naranja es cuando nosotros queremos dentro del video Cuando nosotros queremos que se vea el texto Por ejemplo yo quiero que el texto se vea Al medio Por ejemplo si nosotros ponemos esta línea que esté completa El texto se va a ver en todo el video Pero si nosotros solo queremos que aparezca el texto solo en un fragmento del video Lo podemos editar con la franja naranja Luego le daremos a play Desde cero Y como vemos no se ve Ahí aparece Y luego desaparece Ahora le daremos al ticket Y como vemos ahí aparece el texto Ahora podríamos agregar también stickers Para hacer esto más llamativo Le daríamos aquí al icono que desaparece en naranjo Y podríamos escoger cualquiera de estos Podríamos buscar alguno Yo escogeré la carita feliz Y podríamos editarla Donde queremos que aparezca Por ejemplo Yo aquí quiero que se vea Ahí Y lo mismo Con la franja naranja Podríamos editar en qué parte queremos que aparezca Y en cuánto tiempo también queremos que aparezca Yo quiero que aparezca solo ese trozo Luego le damos a ver Y ahí se nos ve Se nos muestra la carita y las letras Le damos claramente al ticket Aquí se ve el video como ya está editado Y ahora solamente para poder publicarlo Le damos a siguiente Podríamos agregar una descripción Y no solo le daremos a publicar Esperamos a que se nos publique Para que ustedes vean Y comprueben que Se pueden poner letras Y ahora dice que ya está Listo aparece con un ticket Ahora nos vamos a nuestro perfil Aún nos aparecen dos publicaciones Pero ahí apareció la tercera publicación La presionamos Y como vemos Ahí abajo dice TrucosTechno.com Como las mismas letras Y el sticker que le hemos agregado anteriormente Así que así es como Le agregan letras Sticker En Los videos de Kawaii ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.